Una de las series más esperadas dentro de la plataforma de streaming conocida como Netflix es la serie titulada La Reina Charlotte, una historia de los Bridgerton, siendo que después de mucha espera por fin estamos a nada de ver esta serie, y aquí te voy a dejar los horarios y fecha de estreno para algunos países, así que bastante atento a todo esto si eres fanático de esta historia. Dicho eso, ahora siempre hago de comer, algo de tomar y ponte cómodo que esto empieza una buena vez. Primero hay que recordar la fecha de estreno oficial para La Reina Charlotte, esta nueva serie de los Bridgerton va a llegar a Netflix a partir del día 4 de mayo de este año 2023, es decir que estamos a menos de 24 horas de conocer cómo fue la historia de La Reina Charlotte, y si tú quieres hacer la maratón de todos los capítulos, aquí te voy a dejar los horarios de estreno, así que ten a la mano tu alarma. Para los países de México, El Salvador, Costa Rica y Nicaragua, el estreno de esta nueva serie estaría siendo las 2 de la madrugada, es decir que solo tienen que pasar un par de horas del día 4 de mayo para que puedas ver los nuevos episodios. Recuerda que esto puede variar por unos minutos dependiendo tu localidad exacta, aún así atento desde las 2 am. Para los países de Perú, Ecuador, Panamá y Colombia, el estreno de la historia de La Reina Charlotte estaría siendo a las 3 de la mañana, esto según el horario de zona central, así que tendrás que madrugar bastante si quieres hacer tu maratón de todos los capítulos el mismo día de estreno. Para los países de Venezuela, Bolivia, República Dominicana y Puerto Rico, el estreno de esta nueva serie estaría siendo a las 4 de la mañana, es decir una hora después de los países mencionados anteriormente, del mismo modo tendrás que levantarte bastante temprano si quieres conocer la historia de La Reina Charlotte. Para los países de Argentina, Uruguay, Paraguay, Brasil y Chile, esta nueva serie de los Bridgerton estaría llegando a las 5 de la mañana, un horario casi perfecto para empezar el día viendo todos los capítulos de esta historia, y para España el horario de estreno estaría siendo a las 8 de la mañana, es decir que a partir de esta hora ya podrás ver los nuevos capítulos de esta historia de los Bridgerton, sin duda es un horario más que aceptable. Y bueno, con todo esto llegamos al final de los horarios de estreno para ver esta nueva serie en Netflix, recuerda buscar algo de comer y tomar para que lo disfrutes mientras ves este nuevo contenido, contenido. Deja en la caja de comentarios que esperas ver de la historia de La Reina Charlotte de los Bridgerton, estoy ansioso por leer tu respuesta, y si quieres apoyar al canal ya puedes unirte como miembro presionando el botón de unirse. Ya finalizando con el video no olvides dejar tu like si te gustó este contenido, suscribirte si aún no lo estás para que te interese nueva información de películas o series de momento, también alguno que otro anime, y si deseas comparte este contenido para que pueda llegar a más personas, dicho eso, ahora sí me despido y nos vemos en otra ocasión. ¡Gracias!